Damas y caballeros, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Atacho, es momento de la información. Los diputados de la Asamblea Nacional Electa en 2015 votaron a favor de eliminar el denominado gobierno interino de Juan Guaidó. Sin embargo, el proyecto irá a segunda discusión. Fueron 72 votos quienes votaron a favor de la resolución presentada por Nora Bracho, al considerar que el mecanismo se debilitó sin lograr objetivos de cambio políticos planteados hace cuatro años. El presidente de la República, Nicolás Maduro, nombró a Manuel Vicente Badell como embajador del país en Brasil, donde iniciará su misión diplomática tras la toma de posesión del mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva el 1 de enero, y así restablecer las relaciones bilaterales suspendidas desde 2019. El nombramiento fue anunciado por el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter. El gobierno de Venezuela está adecuando el puente internacional de Tienditas, una estructura diseñada para el paso de vehículos entre el Estado Táchira y el Departamento Colombiano del Norte de Santander, cuya apertura está prevista para el próximo primero de enero. Así lo informó este jueves el Ministerio de Transporte. Por su parte, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, dijo que Tienditas se convertirá en una referencia importante para el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. En nuestro portal web también podrás conocer cuáles son los trucos para recibir los bonos del sistema patria durante el mes de diciembre. Este viernes 23 de diciembre, el transporte para el municipio Los Taques amaneció con nueva tarifa. El pasaje en Buceta, que costaba 6 bolívares, pasó a 9 y en carrito de 12 a 18 bolívares. Aún se desconoce si este aumento es por bono navideño o por el ajuste al costo del pasaje que solicitaban los transportistas. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Gleismar Primera. A un día de celebrarse la llegada de la Navidad, en los comercios de la avenida Manaure de la ciudad de Coro, se visualiza a los ciudadanos que en algunos casos realizan compras y en otros consultan precios de la ropa y juguetes. En cuanto a las prendas de vestir, los blue jeans, las faldas, los shorts y franelas es lo más buscado por los padres para los estrenos de los más pequeños en la noche buena. Entre tanto, las cornetas de música y los audífonos forman parte de los obsequios comprados para el niño Jesús. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, María Agni Chiquito. El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó un estado de catástrofe por el masivo incendio en Viña del Mar, 122 kilómetros al noroeste de la capital, que hasta el momento ha afectado a más de 400 viviendas y ha dejado a varios heridos. La Oficina Nacional de Emergencias de Chile ordenó evacuar las áreas de riesgo en ceros de Viña del Mar. De acuerdo a estimaciones de las autoridades, al menos 110 hectáreas han sido consumidas por las llamas. En materia deportiva te contamos que las águilas del Zulia quedaron eliminados de la pelota criolla. El conjunto rapaz ya no tiene probabilidad alguna de clasificar al Raúl Robin de la pelota criolla luego de haber caído 4 por 3 ante Bravos de Margarita. En otras noticias te contamos que la selección venezolana de fútbol subió de puesto en el ranking de la FIFA. La selección vino tinto cerró el año 2022, ahora en la posición número 55 entre las mejores selecciones del mundo según la FIFA. En tus lugares favoritos con tan solo un clic. Busca los productos y servicios que desees de manera rápida en tu celular. También puedes hacer pedidos desde tu ubicación y disfrutar de lo que hay a tu alrededor. Comparte con tus amigos los mejores productos y servicios de la ciudad. Naranja Plus, la fórmula perfecta de tus deseos. Descárgala. Disponible en Play Store.